Por cierto, este es mi nuevo look. Este es mi nuevo color de cabello. ¿Les gusta así o no? Aquí ando con el loco crimen. Al fin vamos a grabar. Tu novio reclama. Se nos había complicado mucho las grabaciones de este video. Pero al fin, al fin. Ya parecía que no íbamos a grabar hoy. Pero siempre sí. Se hizo. Así que pónganse trucha. Sí, bro. Vamos a hacer algo, familia. Si el loco crimen logra llegar a 50 mil seguidores, vamos a dar un adelantito en su Instagram del video oficial. ¿Te parece la idea? Me parece excelente. Váyanla a seguirlo, váyanla a seguirlo. Yo voy a estar pendiente. Yo solo quiero decirles que el es Jay, el del teclado. Yo solo quiero decirles que el es Jay, el del teclado, váyanla a seguirlo. Linduras, ¿se acuerdan de este rostro? Es el que me hizo mi primer cambio de look. Y adivinen qué hace aquí. Vayan a su Instagram y vean el resultado de lo que hizo este hombre. ¡Woo! Pues me hace muy feliz que la mayoría sí les haya gustado. A mí me encantó. Me siento yo otra vez, linduras. Gracias. Estamos aquí, elegantes, con mis homies, todo el team, las modelos. Sí, bro. Sí, bro. Yoshi. Maniaco. ¿Puedes poner el papel poniendo el papel si quieres? Sí, bro. Sí, bro. No puedo creer que no se esté amaneciendo. ¿Qué pedo? Y aquí estoy yo esperando que lleguen por mí. ¿Qué onda, güey? Creo que van a llegar por mí, bro. Mañana a los dos. Aquí está el Godzi dormido. No, con esto sí se ve, güey, ¿eh? Pasar. No manches. No puedo creerlo. Hoy grabamos hasta muy tarde, como se pueden dar cuenta. Y pues no, esta repartición de gente está muy dura. Y ahí vamos. No me mueves. No llegan por mí. Estoy desesperado. Y va a salir el sol. ¿Ahora están en la vez? No, es que me da color y no traigo nada. No puedo creerlo. Sol, ¿por qué?